En una pampa, hace mucho tiempo, un niño despertó de un largo sueño. Sumido en la oscuridad, el pequeño se hallaba desorientado. No conocía su nombre, ni quiénes eran sus padres. El pobre había olvidado todo su pasado. Decidió descender de la montaña en búsqueda de comida. Buscó y buscó, sin encontrar nada. Y ya muy adentro en la selva, se hizo la noche. El niño montonó hojas secas para poder reposar. Solo y triste, se puso a llorar. Hasta que el sueño lo venció. Entonces, se dejó atrapar por la melodía del viento. Y mientras empezaba a cerrar los ojos, escuchó un ruido inquietante. De repente, en medio de la penumbra, observó dos puntos luminosos que lo contemplaban fijamente. De pronto, de los arbustos, surgió una especie de ser que caminaba balanceándose de un lado a otro sobre sus cuatro patas. Tenía el lomo pintado como si fuese un concierto de notas oscuras y la mirada dilatada en la opacidad de la noche. De fondo, se escuchó una voz gruesa. Me llamo Yaguareté. Soy hembra. Y voy a ser tu guía hasta el Ibimarae. La tierra sin mal. Ahí te esperan tus padres. El niño maravillado indagó. Si sabes dónde están mis padres, seguro que conoces mi nombre. Yaguareté respondió con una risa ronca. Pues claro que sí. Tu nombre es Yaguatí. Jaguar bebé. A paso firme, recorrieron la verdosa selva. Yaguareté le enseñó a Yaguatí los movimientos secretos de la casa. Para que nunca pudiese pasar hambre. El pequeño también aprendió a reconocer qué frutos y plantas podía consumir. El tucán avisó a todas las aves que había un niño de visita. Y amorosamente le dieron clases magistrales del canto de los pájaros. Yaguareté le regaló al pequeño una máscara de jaguar. Para que no percibieran su forma humana. Se hicieron tan cercanos que cuando se hacía de noche, Yaguatí se recostaba sobre la panza de ella y se dormía al unisono con el latido de su corazón. Así se iban acercando a su destino. Hasta que Yaguareté se detuvo. Contempló al niño fijamente. Y con los ojos húmedos le dijo. Mijito, todo lo que te enseñé hasta aquí es para que aprendas a amar a la selva. Nada puedes tomar sin permiso. Porque todo lo que nos brinda la naturaleza es prestado. El jaguar hembra se quitó la máscara y adoptó la apariencia humana. Tenía la cara arrugadita y los cabellos blancos. El niño jaguar reconoció a la viejecita. Era su abuela, su mamita. Y así empezó a recordar que un turbión lo arrastró con fuerza. Y que las aves lo rescataron hasta llevarlo sano y salvo hasta la montaña. Al llegar a Libimaraí, Yaguaté encontró un árbol colosal que tocaba las nubes del cielo. Lo adornaban pequeños curcucís, luciérnagas, mientras que los colibrís revoloteaban alegremente. A los pies del gigante cedro se encontraban los padres del pequeño que esperaban ansiosamente para poder abrazarlo. En ese lugar se hallaban todos sus ancestros. De ahí surgen las almas, para después convertirse en palabras. Porque de los árboles nace la vida y gracias a ellos avizoramos el futuro. Según los guaranís de Yamandú, el creador tomó la forma de un árbol para establecer la vida en la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!